...un millón de euros. Buscan falsificaciones entre las cajas de estas furgonetas de reparto. En la frontera entre Portugal y España, la Guardia Civil registra una por una. Y mirando la procedencia y el destino. Si tiene un domicilio completo o solamente su nombre, son indicios que nos llevan a pensar que puede ser algo falsificado. Portugal sigue siendo, o se ha mantenido en Europa, quizás el único productor de falsificaciones en estos años. Desde esta fábrica portuguesa, los dueños distribuyen mercancía falsificada de primeras marcas a diferentes puntos de nuestro país. Bien, yo parece que en Madrid, durante dos años, más o menos, se ha mandado. Todas las semanas, dos meses por semana, fue casi tres veces. Creo que sí que es positivo. Bueno, vamos a acompañar y vamos a mirar bien la furgoneta. Esto es una página de internet para a través de la cual se pueden comprar cualquier tipo de zapatillas. Aquí viene la factura, con los números de cada par. Encontrar rutinarios como este, la Guardia Civil ha incautado en menos de dos meses mercancía falsificada, cuyos prendas originales en el mercado podrían alcanzar casi el millón de euros. Algunas de las prendas incautadas vienen con etiquetas iguales que las originales. Sospechan que las propias empresas que fabrican las auténticas hagan más copias para venderlas en otros lugares. En una de las etiquetas que las marcas le proporcionan a esas fábricas, luego a lo mejor se pueden desviar y en un segundo canal de distribución pueden sacar mercancía. Objetos que aparecen sobre todo en mercadillos y en la red. Los productos más copiados son la ropa interior y las zapatillas. Ciertas personas que las reciben en su domicilio para luego supuestamente venderlas en mercadillos o a través de internet, o sea, determinadas tiendas para venderlas como supuestamente originales. Copiar el aspecto exterior de un producto es relativamente fácil. Lo que es imposible o lo que es muy difícil de copiar son las características técnicas de calidad que tiene un producto auténtico. El año pasado los españoles los gastamos en torno a mil millones en comprar copias. En la Unión Europea se incautaron 40 millones de productos falsificados. Otros cuatro universitarios han sido expulsados.